Buenas tardes, somos David Mallorquí de Fala Nietzsche. A mí me ha pasado una cosa últimamente, que os voy a compartir con vosotros. Yo siempre empezaba el show con una canción que significó mucho para mí, que era Si no puedo amarla, de música Leia y Bestia. Pero ha pasado una cosa curiosa dentro del póker de voces, que Pablo, muchos sabréis que fue Gastón en las dos últimas producciones de Leia y Bestia, yo fui La Bestia durante más de 800 funciones en la última producción de Leia y Bestia, pero ahora Dani Gis va a ser Gastón e Ignacio Vidal va a ser La Bestia. Así que, nos dejamos a los jovencitos. Así que me he despedido ya de Si no puedo amarla, porque la he cantado, y digo pues voy a pegarme un gustazo y voy a cantar una canción muy bonita, de musical, bastante desconocido, muchos de vosotros seguro que la conocéis, pero es una canción de un musical que se llama Wicked. Y es una canción que da mucha fuerza, ¿no? Es una canción que habla de desafiar y habla de coger fuerza y arriesgar y nunca rendirse, ¿no? Y esto es Defining Gravity. Y esto es Defining Gravity. Y esto es Defining Gravity. De hecho, con un canción que es de la canción que es verde, y es una canción que es verde, y es una canción que es verde. Y esto es Defining Gravity. Es demasiado tarde para parar y olvidar Es hora de salir, es hora de volar No me vaya, no me va a parar Esa piedra de estrellas sin volar No me intentes ganar Hoy cantaré pa' de Dios, soy un reino entero Señor, me arriesgo hoy, tarde jamás pueda ser yo Si un perdido es el amor, ese amor dentro llegó Si hay amor, debe ser libre como yo La verdad es tu verdad Esa piedra de estrellas sin volar No me intentes ganar Sin límites No hay libertad Sin límites Y si hoy pudiera ver y contemplar la inmensidad Solo Suena un poco extraño Y que si suena extraño Lo importante es no frenar Si la verdad es tu verdad No hay libertad No hay libertad No hay libertad Y que si hay libertad No 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 hay libertad Y la grita sobre a mí La gravedad y amor Me va a tratar de caminar Las leyes sin volar En fin, con ilusión Y nadie va a poder decir Que no intente llegar al fin En fin, con ilusión Y nadie va a poder decir Que no intente llegar al fin Y nadie va a poder decir Y nadie va a poder decir Que no intente llegar al fin Y nadie va a poder decir Que no intente llegar al fin Y nadie va a poder decir ¡Gracias!